En otras cosas, mañana es la continuación de la audiencia de Jesús Hernández Alcocer, el presunto asesino de la cantante Irma Lidia, de 21 años, quien era su esposa. Hay que recordar, la mataron el jueves en el restaurante Suntory. En esta audiencia de mañana se determinará si hay elementos para que este hombre siga en la cárcel por el delito de feminicidio. Mañana esos abogados tendrán que desvirtuar que el arma que tiene el Ministerio Público no es propiedad del abogado Hernández Alcocer. Hasta ahora se reporta en buen estado de salud, no ha requerido atención médica especializada en el reclusorio norte y aún así será trasladado en una ambulancia institucional a su audiencia en los juzgados del reclusorio sur.